La retirada de numerosas empresas internacionales en China continúa. Carrefour, de Francia, una de las primeras empresas minoristas internacionales en entrar en China continental, ha anunciado el cierre de varias de sus tiendas viejas a finales de 2021. A principios de ese año, cerró 14 tiendas en tan solo dos meses. El gigante estadounidense Walmart ha cerrado 107 tiendas en China en los últimos años. La primera tienda que abrió en China se cerró el 7 de diciembre de 2021, lo que ha entristecido a algunos consumidores locales. Antes de Carrefour y Walmart, un gran número de empresas de todo el mundo se han ido retirando del mercado chino, casi exclusivamente desde 2018 hasta mediados del 2021. Estos gigantes de la distribución siguen funcionando relativamente bien en sus respectivos países. Entonces veamos las cinco razones por las que fracasaron en China. En primer lugar está el rápido auge del comercio electrónico en China, que supuso un gran golpe para todas las tiendas físicas. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China, mientras que en 2009 las compras en línea en China representaron menos del 2% del total de las ventas minoristas, de enero a octubre de 2021, estas ventas crecieron un 17.4% interanual, y las ventas minoristas en línea de bienes físicos representaron el 23.7% del total de las ventas minoristas. Pero entonces, ¿por qué es tan potente el comercio electrónico en China? Porque las empresas de alta tecnología de China están respaldadas por el capital estatal y el Partido Comunista Chino, cuya influencia en Internet se expande cada vez más. Como podría esperarse, los pequeños comercios han sufrido grandes consecuencias. En segundo lugar, la crisis inmobiliaria también ha afectado al negocio de los hipermercados. La latente crisis inmobiliaria de China ha causado que los precios de la propiedad en las ciudades se dispare, haciendo que los dueños de los negocios tengan que pagar más por el alquiler de sus espacios y, por ende, que sus ganancias se vean reducidas. Además, otro factor entra en juego. En las ciudades principales chinas, las viviendas construidas son cada vez más pequeñas, lo que resulta en una adopción de un estilo de vida hámster, caracterizado por compras de menor tamaño debido al reducido espacio para almacenar bienes. Esto es una mala noticia para los mercados internacionales que dependen del volumen de ventas. En tercer lugar, está la rampante competencia local que ha crecido en los últimos años. El rasgo distintivo de los empresarios chinos es que toman decisiones con rapidez, a diferencia de los líderes de las empresas extranjeras. Por esto, la ejecución de las empresas nacionales chinas es rápida y potente en comparación con sus pares internacionales. Un antiguo director de Carrefour dijo, La motivación de las empresas nacionales chinas es necesito sobrevivir cuando lanzan una nueva promoción, mientras que el jefe de una empresa extranjera es más bien un individuo profesional que ha sido asignado a una sede en China. Como profesional, le preocupa que sus resultados sean buenos durante su mandato y teme que su gran inversión de capital afecte a sus resultados. Otro ejemplo es que cuando las empresas locales chinas lanzan productos a bajo precio con fines promocionales, los supermercados extranjeros como Walmart no pueden ajustar los precios rápidamente y ofrecer descuentos en respuesta. La cuarta razón son las diferencias culturales en el consumo. Muchos consumidores chinos buscan comprar artículos de marca que puedan exhibir en su círculo de amigos, por lo que comprar artículos extranjeros poco conocidos dentro de la sociedad china no contribuiría a su necesidad de aparentar. Por lo tanto, se necesita tiempo para educar a los consumidores chinos para que confíen en productos que no conocen. La quinta razón y la más importante es que el crecimiento económico de China se está ralentizando debido a la elevada deuda de China, la burbuja inmobiliaria y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El mercado chino es como un paraíso para los inversores de capital de riesgo. Muchas empresas se han ido, pero siguen llegando otras nuevas creyendo haber encontrado oportunidades.